Tremenda sorpresa, Mayra Goñi y Nesti se alistaban para interpretar juntos el tema Vivir lo Nuestro en El Artista del Año, cuando el cantante cubano rompió el guion para hacer una importante propuesta a la cantante peruana En medio de una tremenda incertidumbre para todos, Mayra Goñi delante de tu mamá, delante del jurado vamos a ver si ya se puede convertir en mi suegra oficial después de esto que le voy a preguntar, le dijo Nesti a la cantante Luego de este, Nesti se acercó aún más a Mayra la miró fijamente a los ojos, mientras le tomaban el mentón con una de sus manos para hacerle la pregunta que todos esperaban Mayra, Mayra Goñi, delante de tu mamá, Mayra, quiere ser mi novia Mayra quiere ser mi novia, le dijo Nesti a Mayra, que dio un pequeño grito de sorpresa ¿Qué le digo? Obvio que sí, respondió la cantante peruana, terminando este episodio con un apasionado abrazo ¿Qué le digo? Obvio que sí Finalmente Nesti le regaló a Mayra un dije en forma de corona la misma que tiene tatuada cerca al cuello para que la lleves siempre contigo cuando estemos lejos yo sé que la distancia es difícil y siempre te acuerdas de mí dijo el artista cubano Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y sé parte de Brave